Queridos amigos, buenos días, buenas tardes, muy buena noche. Bienvenidos a esta oportunidad de negocios que he querido compartir con ustedes de todo corazón. Lo primero que quiero hacer con ustedes aquí es simplemente definir un poco lo que es el tráfico y cuál es el objetivo del tráfico. Tráfico básicamente es traer la mayor cantidad de personas a tu sitio web, bien sea tu blog, bien sea tu página de internet o bien sea tu canal de YouTube. El tráfico trae consigo ingresos. Ahora, si tu objetivo es traer tráfico a tu página de internet o a tu blog o a tu canal de YouTube, esta es la mejor oportunidad para generar tráfico en ello. Lo primero que tenemos que hacer es aprovechar del dinero que existe en el mercado, del dinero que las empresas, grandes empresas y multinacionales están poniendo en internet para atraer consumidores. Para ello se ha creado Parceros, esta nueva herramienta en la cual vamos a trabajar en equipo para generar tráfico para todas las personas que forman parte de esta organización. Una organización que cuenta con miles de personas alrededor del mundo, todas ellas trabajando en equipo. Para llegar a Parceros.com tuviste que haber recibido una invitación de email o un texto junto con un link en una de las redes sociales o mediante chat. Cualquiera de esas alternativas te permiten llegar a Parceros.com. Una vez des clic en el link que has recibido en la invitación, vas a llegar a esta página que es una página de registro en la cual simplemente vas a poner tus datos, tu usuario, tu email, tu primer nombre, en qué país te encuentras, cuál es el código de área en el cual te estás ubicado. Puedes colocarle ninguno si no deseas especificarlo y debes de crear un password o una clave de acceso. Ok. Esta parte donde dice Referer By o Referido Por es simplemente la persona que te ha referido. ¿Correcto? Ahora, tú tienes que inscribir, bien sea tu canal de YouTube o tu blog o tu página de internet en esta sección. Básicamente, ese es el sitio o el link al cual tú quieres crearle tráfico. Una vez hayas diligenciado este formato y hayas escrito el link al cual tú quieres generarle tráfico, le das clic en Register. E inmediatamente puedes loguearte. Ingresas tu usuario e ingresas tu clave, la que acabas de registrar. Y una vez te hayas logueado, vas a tener una lista de seis páginas para visitar. Pueden ser páginas de internet, pueden ser canales de YouTube o pueden ser blogs. Tu tarea en esta oportunidad es visitar estas seis páginas absolutamente todos los días, una sola vez, pero todos los días. Y una vez hayas abierto una de estas páginas, el link se desactivará y será activo hasta el siguiente día. Repito, lo único que tienes que hacer es visitar estas seis páginas todos los días, una sola vez. Ahora, ¿qué sucede con los números? Tú lo que quieres es generarle tráfico a tu página de internet, tu canal de YouTube o tu blog. Sencillamente, invita a más amigos. Puedes hacerlo a través de un email, puedes hacerlo a través de una red social o puedes hacerlo a través de un texto. O puedes hacerlo directamente desde esta opción, invitar a tus amigos o acá abajo donde dice Invite to your friends, que significa lo mismo, invitar a tus amigos. Simplemente, puedes copiar este texto y enviarlo por texto a tus amigos. O puedes escribir el correo electrónico de tu amigo aquí y le escribes el texto que quieras compartir. Vas abajo y le das clic en Enviar o Send. La página te confirma que se ha enviado el email. Si haces eso con diez personas, vamos a ver los números. Sencillo, esas diez personas tendrán tu página de internet o tu canal o tu blog de último en sus respectivas listas. Significa que vas a recibir diez visitas todos los días en tu página. Si ellos hacen exactamente lo mismo de compartir esta oportunidad con diez amigos, esos nuevos diez amigos, que serían diez por diez, cien, se convertirían en cien visitas diarias para tu página, porque tu página automáticamente sube un puesto o una posición en la lista. Si estas cien personas toman la decisión de compartir esto con diez personas más, tu página va a subir un puesto más. Significa que vas a recibir mil visitas diarias en tu página de internet. Si esas mil personas hacen lo mismo que hemos venido haciendo hasta ahora, de compartir esto con diez personas más, tu página, tu blog o tu canal de YouTube recibirá un aproximado de diez mil visitas diarias. Y así sucesivamente, un nivel más, diez personas más por cada uno son cien mil visitas diarias. Hasta el punto en que tú puedas lograr hasta un millón de visitas diarias, compartiendo de diez personas en diez personas para generar tráfico, todos trabajando juntos. Un millón de visitas diarias. Vamos a poner un ejemplo. Si solamente el diez por ciento de ese millón de visitas diarias acceden a los avisos publicitarios que aparecen en tu canal de YouTube, o en tu blog, o en tu página de internet, hay un promedio aproximado de diez centavos que se paga por cada visita a esos avisos publicitarios. Cien mil visitas en tus avisos publicitarios se convierten en diez mil dólares diarios. ¡Ah! Pero no seamos tan optimistas. Vamos a ser algo pesimistas. Si en lugar de tener un millón de visitas diarias, tienes cien mil visitas diarias, y solamente el cinco por ciento de esas cien mil visitas acceden a los avisos publicitarios, y si solamente se paga dos centavos por cada visita a los avisos publicitarios, eso se convertiría en cien dólares diarios, en un promedio de tres mil dólares al mes. Repito, siendo pesimistas, podrías convertir esos tres mil dólares en la moneda local de tu respectivo país. Ahora, tenemos que trabajar en equipo. ¿Estamos dispuestos a trabajar en equipo? ¡Hagamos negocios! Y empezamos a multiplicar esta red por todo el mundo. ¡Un abrazo!